Un clásico señores, la suegra de Rey Batiste, la de Modóvar, costó trabajo sacar de las arcas congeladas donde se guarda el material histórico de América TV, sacar la suegra, pero la autorizaron, se va a pasar y regresa de nuevo a esas bóvedas donde lo que hay es maravilla. La verdad que me río de satisfacción, no de otra cosa. Señores, vamos a disfrutar ya de lo que nos visita en el día de hoy, una gran actriz que hizo historia en la ciudad de Miami y en todo el país, en todo lo que es la nación americana y en su natal, Puerto Rico, con la vida de la Lupe. Eso es así, y aquí de regreso en tu show, Omar, que me encanta, con Ana María, mi hijita de Puerto Rico. Sí, adoro Puerto Rico. Lo sé. Tú viviste muchos años allá, Ana. 15 años. Es 15 años. Eso es así. Y viniste detrás de un astrólogo, me dijeron. ¿Astrólogo? Nada, huyéndole a otro astrólogo. Qué linda, la verdad que sí. Ana María Pereira. Zulie ha regresado al teatro con una obra que, bueno, los comentarios que hay son maravillosos. Dice que es una obra... Se llama A dos cincuenta la Cuba Libre por Ibrahim Guerra. Es un autor venezolano. Es un bótate la obra. Es algo bien distinto porque, de momento, tú tienes estas cinco mujeres que son meseras slash prostitutas que están en este bar y, de momento, tú te metes en el mismo medio de la vida de las cinco. Es muy cómico. La gente se ríe demasiado. A veces hay que decirle cállate. Pero, a la misma vez, es serio, pero muy cómico. A dos cincuenta la Cuba Libre. Se está presentando en hoy, como hay que decir, que trabajan ahí en un bar. El público es parte de la obra. Es como si, de momento, estas cinco mujeres se paran a tener su vida contigo ahí. Y la gente está, a veces, aturdida porque, a veces, todas hablamos a la vez. Yo me imagino que una obra así, delante de un público, es bien fuerte para una actriz. Así que el elenco tiene que ser de estrella, ¿no? Pues, mira lo que hay ahí. Lili Rentería. La cubana, la primera actriz cubana. Alba Robertsi, una primera actriz venezolana que es extraordinaria. Teresa María Rojas, maestra de maestros. La profesora, la creadora de Prometeo, señores. Así, la sacamos, la sacamos de su... que se había retirado. ¿Quién más está? Vanessa Poseu, una actriz venezolana joven, muy talentosa, que hace novelas. Y la verdad es que, gente, van a gozar una cosa loca. ¿Y tu personaje cómo se llama? La enrollada. La enrollada. Esa es porque siempre estoy malo, siempre estoy en la cabeza, siempre estoy pensando. Yo te dije aquello, pero cuando yo te dije aquello, yo no te dije... O sea, una tipa que siempre está en la cabeza. Bien por igual, bien pujilatea. Bien pujilatea. Esto se está presentando en hoy como ayer. Pero bueno, Zully no solamente viene a promover este trabajo a 250, la Cuba Libre, sino también a vivir este momento mágico de la música que te gusta a ti con la cantante llorada, con Ana María. ¿Qué prepararon, Ana? Bueno, vamos a ver que siempre he sido fan de Zully. Desde que la vi en Puerto Rico y amigos en común la adoran, igual que yo. Y dije, guau, qué rico sería tenerla aquí para que también cante. Hay muchas personas que no saben que Zully canta. Y que esto es de una puertorriqueña. Exacto, de Mirta Silva. De Mirta Silva, Dios mío, es una gloria del Caribe. Fue la primera cantante de la sonora matantera, a propósito. Eso es así, eso es así. Bueno, preparamos. ¿Qué hicimos, Zully? ¿Qué sabes tú? ¿Qué sabes tú de Mirta Silva? Ay, Dios mío, Ana María. Tú no sabes nada de la vida. Tú no sabes nada del amor. Eres como un ave a la deriva. Ya te vas por el mundo sin razón. ¿Qué sabes tú de lo que es estar enamorada? ¿Qué sabes tú de lo que es vivir ilusionada? ¿Qué sabes tú de lo que es sufrir por un cariño? ¿Qué sabes tú de lo que es llorar igual que un niño? ¿Qué sabes tú de lo que es querer sin que te quiera? ¿Qué sabes tú de lo que es querer sin que te quiera sin que te quiera sin que te quiera sin que te quiera? ¿Qué sabes tú de lo que es querer sin que te quiera sin que te quiera sin que te quiera sin que te quiera sin que te quiera? ¿Qué sabes tú de lo que es querer sin que te quiera sin que te quiera sin que te quiera sin que te quiera sin que te quiera? ¿Qué te quiera sin que te quiera sin que te quiera? A los puertorriqueños que están viendo. Sí, señor. A mi hijita linda. Por supuesto, a 2.50 a la Cuba Libre en el hoy como ayer. ¿Los días, Zuli, que se presentan? Viernes y sábado a las 8 de la noche. Así que los esperamos ahí. Van a gozar. Ya regresamos.